Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video Que meño, aquí está muy tétrico Miren esos edificios abandonados Que miedo Me voy a subir con unos tipos malos No sé, me subí con un tipo Dijo que me iba a llegar a parar al parque pero no sé que pase Que miedo Está jugando Me dije que me llevara al parque No sé que pase ahora No sé que pase ahora Tranquilo Ok Gracias, amiga Hay como un lugar donde está cerrado Y por aquí Subes todo esto Y ni siquiera hay un camino bien, sino que está todo feo Se supone que este parque de diversiones antes estaba habilitado Pero ahora lo cerraron No sé, pero tengo miedo Pero... Escuché una risa Pero se supone que solo está abierto para tomarte fotos Pero no para subirte a las atracciones Este es el parque, miren ahí están las letras Como pueden leer ahí Y creo que tengo que pagar ahí si es que hay gente Si no, me va a tocar pasarme Shogyo No hay nadie Qué miedo Hay una carta En la que según puedes pagar Vamos a meternos ya que... Bueno, pues ya nos metimos sin permiso A ver si no nos dicen algo Voy a intentar decirles allá Que si puedo pagarles o algo Igual para tomarme unas fotos, no sé ¿Qué es eso? Da miedo, miren qué tenebroso está Qué pedo ¡Elegancia de Francia! Carísimo de París La verdad que el parque está bastante pequeño No hay mucho que ver Pero básicamente es una ruedita Está eso, que están las luces prendidas Y está esto de atrás Donde están como unos animales como elefantes y tal Que están prácticamente abandonados y todos viejos y sucios Pero igual está interesante Muchas personas vienen a hacerse fotos Como acabo de ver Hay muchos fotógrafos Creo que están tomando fotos de la boda de alguien Y está bastante bonito para tomarse una foto Pero no hay mucho más que hacer aquí Por lo menos puedes ver las increíbles vistas de Seúl Allá atrás se pueden ver unos rascacielos bastante impresionantes Uy, ¿qué fue eso? Bueno, pero miren aquí como pueden ver están estos juegos Pero están totalmente abandonados y oxidados Ya no funcionan Siento que si toco esto se va a caer algo Miren, es Ferrari Elegancia de Francia Carísimo de París Y seguro se preguntarán ¿Qué cojones estás haciendo en un parque de diversiones abandonados Si no hay mucho que ver? Pues lo único que quería hacer era hacer videos un poco diferentes Ya que todos los youtubers hacen el típico video Visitando la Torre de Seúl Visitando la frontera de Corea Visitando BitHit Y todas esas mamadas Y esto es lo que opino de los otros youtubers Y están tomando fotos a unos novios Qué lindo ¿Serán ahí? ¿Serán ahí? ¿Serán ahí? Así que en esta ocasión exploraremos un parque de diversiones abandonado ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Qué fuerte, señor! ¡Qué fuerte! ¡Oh! Eso aparentemente era un juego Pero ahora... ¡Nada! ¡No mames! Ni siquiera que fue aquí ¡Qué pedo! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Oh! ¡Regresenme mi dinero! Debieron darme dinero Incluso por entrar aquí Pero no me dieron nada Pero gracias por la publicidad Ahora, este parque es famoso ¡Oh! Ahora lo que voy a hacer es intentar entrar a ese castillo Subir hasta arriba A ver si se puede Aunque creo que está cerrado Porque ahí está una puerta donde se ve que está cerrado ¡Vamos a entrar! ¡Oh! ¡Qué miedo! Y esto anteriormente solía ser un estudio Pero ahora... ¡Nada! ¡Ay! ¡Qué tierno! ¿Y qué dicen ustedes? Hacemos un 24 horas Durmiendo En un parque de diversiones abandonado Por favor no No le den like Si llegamos a 100 mil likes Lo haré Pero por favor no lo haga Los conozco Sé que le van a dar like Y me van a joder la vida ¿Quién es esa lipa? Da miedo Pero por favor denle like ¿Dónde están sus likes? Por favor denle like Y subo a este castillo Que suele hacer un estudio No, no le den like A la mierda Vamos a subir A lipa, 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 lipa I don't care ¿Qué pedo? Aquí podría perder la vida Está todo oxidado Hay escaleras pero están oxidadas Por favor no le den like No Si le dan like Seguiré subiendo Ay no, otro like No Por favor no No le sigas dando like Está cerrado Ay por dios que bien Pero ya estamos bastante arriba Y miren Como pueden ver ahí Hay como unas plantas Se ve bastante macabro esto Y pues no hay mucho que ver Hay como unas lucecitas Pero están apagadas Desde acá se puede ver Todo el parque de diversiones Que está bastante bonito Está bonito Pero me da un poco de miedo Mamá No veas este video Esa tipa de ahí está bien buena Está bien Miren que imponente ¿A poco no están flipando? I'm flipping so much I'm flipping so much I'm flipping so much Creo que algo Creo que había algo ahí Ay que miedo Miren Allá arriba se puede ver como No se que es Es como una montaña Y hay bosque Ustedes que dicen Nos aventuramos por el bosque Aquí por lo menos hay luz Pero ahorita se apagaron las luces Y me dio mucho miedo Allá abajo está bien culero Hay como una alfombra Pero está toda mojada No se que da miedo más aquí Si estas cosas Que están abandonadas O yo Aquí gritando como loco Seguramente por eso ya Las personas que estaban allá atrás Ya se fueron Han de haber dicho Este loco ¿Qué pedo? Si me voy por las escaleras de allá Está bien feo y está bien mojado ahí Así es de que me brincaré por acá Fuck this shit Lo que hago por ustedes Aquí me estoy jugando a la vida Oh 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 Creo que había un clavo oxidado Y me lo encajé No puede ser ¿Quién es ese tipo? Me da miedo Ay Qué bonita Esto es lo que pienso de los otros youtubers Y sus videos genéricos Ya se fueron todos de aquí Tengo miedo Se asustaron de mí ¿Qué es eso? Hasta yo mismo me doy miedo Dale like si a ti también te dio miedo Miren incluso aquí hay un piano Que dicen que está embrujado Y si lo tocamos Nos va a echizar Pero no me importa Vamos a ver si funciona Vamos a ver si funciona Se van a correr de aquí Por andar haciendo mamadas Pues ahora les voy a dar un pequeño tour Un poco loco Pero bueno De todas formas Aquí hay como una máquina de gaseosas Pero nosotros andamos pobres El rico siempre humillando al pobre Y acá hay un pitufo Pásate las pastillitas Ya tengo impotencia Y bueno acá tenemos un carro que está ¿A poco no está flipante? Dale like y me subo Y por acá tenemos un lugar que es bastante interesante y flipante Solo tenemos que intentar no volver a pisar un clavo Me caigo No vengan aquí por favor no vengan Esto es una decepción Esto da mucho miedo Y no hay nada que ver Pero bueno De todas formas aquí podemos encontrar otro lugar Que tiene muchos foquitos bonitos y cosas Oh ¿Qué es eso? Ay que bonitos foquitos ¿Qué es eso? Escucha algo raro Tengo miedo Tengo miedo But I don't care Luego pasamos a esta sección Donde si caminamos un poco para acá Nos encontramos no sé Un robot aquí todo feo Que da mucho miedo ¿Qué opinas de las latinas? Están bien locas ¿Verdad? Lo sé Están locas las latinas Pero me encantan I love Latin girls Uh Fuck you Asian girls Y luego por aquí nos encontramos un amigo ¿Qué opinas tú cabrón de las asiáticas? Aquí no hay ninguna colombiana ¿Verdad? Espero que no me corran de este parque Yo no soy así nada malo I'm not doing nothing bad I'm not doing nothing bad Soy un chico bueno Soy un chico bueno ¿Quién hace estas mamadas? Pues el panda Y por acá tenemos unas pequeñas sillitas Vengan acompáñenme Donde pues puedes echar la fiesta y el desmadre No sé Echar un poco el chisme Aunque yo no tengo amigos Aja Estoy solo en Corea Por favor Si vives en Corea Ay creo que me van a correr ya Por favor si vives en Corea ¿Quieres ser mi amiga? Por favor Please No sean malos conmigo por favor Las mujeres acá son muy culeras Y son muy malas Y bueno básicamente Esto sería todo el tour Aquí básicamente no hay nada que hacer Tenemos unas llantas por acá Y eso fue todo La verdad esta es una decepción total Porque aquí no hay nada más que ver Hay como tres juegos y ya No puedes hacer nada Está bastante aburrido Lo único que puedes hacer es tomarte algunas fotos Nadie viene aquí a grabar videos Soy el único loco Ay Por favor no digas eso de mi Que caminen los pobres Yo quiero 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 Tú Se ve como dinero Espero que les haya gustado este video Recuerden suscribirse para más videos como este Compartan este video Y nos vemos en el próximo video Adiós Los intereses Los intereses Los intereses Los intereses Los intereses Los intereses Un saludo El desil ¡Gracias!